Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. En esta actividad en conmemoración del 50 aniversario del Centro de Educación Especial de Pérez Celedón nos acompaña y tenemos con mucho orgullo la presencia de Andrey Fonseca, este pedalista costarricense ya de élite, que recién la semana anterior, en estos días, estuvo en Sudamérica, puntualmente en Brasil, reconociendo lo que va a ser el recorrido para los Juegos Olímpicos oriundo de Buenos Aires, de Punta Arenas. Andrey, ante todo, gracias de antemano por representar de manera tan digna a nuestro país. Y a ver, ¿qué opinión le merece lo que va a ser ese recorrido para las Olimpiadas el próximo año? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente en Pérez Celedón, en una casi gran ciudad que nos ha acogido al deporte, porque hay que felicitar a la gente aquí del deporte, primero que todo en Pérez Celedón, por el gran trabajo que hacen. De igual forma, seguir motivando a esas personas que tienen el poder aquí en Pérez Celedón de apoyar al deporte y seguir apoyándolo. Nuestro recorrido, el recorrido donde van a ser los Juegos Olímpicos, va a ser muy, muy, muy técnico, es una pista espectacular, que es totalmente una planificación de organización grandísima, es algo que yo me quedé casi que sin palabras de entrada, de lo bonito que es, es todo una, como decir una empresa, algo gigante, solamente para construir lo que es la Olimpiada, construir lo que son los Juegos Olímpicos en el caso de Mountain Bike. ¿Qué pueden esperar los costarricenses de lo que está haciendo y lo que ya en estos últimos meses va a ser su preparación, totalmente puesto a punto y a tono para representar dignamente a nuestro país? Bueno, en esta competencia que participé, estaban los 50 mejores del mundo, los 50 que van a correr los Juegos Olímpicos. Era como un simulacro de Juegos Olímpicos, solo que a puertas cerradas, y en esta carrera logré quedar de 26, de los 50 que de 26. Me pasaron varias cosas ahí, de perfectos mecánicos y todo, pero pude terminar y pude terminar en vuelta, o sea, el primero no me sacó la vuelta, que el primero fue el campeón del mundo. Y era mi primera carrera como élite, como era mi primera competencia a nivel profesional con ellos. Y para los Juegos Olímpicos esperamos tener una buena participación. Lo importante es terminar en vuelta, que el primero nunca nos saque del recorrido, que no nos meta ese tiempo, de diferencia que si a uno le meten, tienen que salir a abandonar la carrera. Y nosotros esperamos terminar en una posición, ojalá un poco más abajo de esos primeros 26. Lógicamente también soñando con estar en un podio, pero sabemos y hay que ser muy realistas, que en mis Juegos Olímpicos estos serán los primeros. Y le estamos apuestando a estos como proyección, y a los que siguen, que son en Tokio 2020, ahí es donde vamos a hacer una siguiente preparación de los años que siguen, para llegar a estar entre los primeros de los Juegos Olímpicos. Referencia, ¿cuáles son los tres mejores competidores a nivel mundial en esta especialidad suya, André? Está el campeón del mundo, que es un suizo, Nino Chuter, está el Julián Salón, que ha sido campeón olímpico ya varias veces, y también está Fontana, el italiano. De igual manera, hay unos 15 que tienen posibilidad de medalla en esta competencia. Ahora bien, pues, ¿qué edad actualmente tiene usted, André? Yo tengo 22 años. ¿Eso significa que para cuántos Juegos más le da su edad o su rendimiento? Para los de Tokio 2020, y los que siguen, que son cuatro años después. ¿Quién es su entrenador? ¿Alvin Brenes o BCR Pizza Hut tiene otro designado? Alvin Brenes es mi entrenador personal, de igual manera es el entrenador del Banco Costa Rica Pizza Hut Pobre, y también tengo a mi director técnico de carreras, que es Andrés Brenes, que es el hermano él, que él es el entrenador de la selección nacional, entonces él es el que viaja conmigo a todas estas carreras para ser el director técnico. ¿Qué pasa por su mente, André? Cuando está en el extranjero y contémosle a los amigos de Todo Deporte Noticias, piensa en su casa, piensa en Buenos Aires, piensa en Costa Rica, piensa en el país como un todo. ¿Qué pasa por su mente, André? Y solo, claro, está todo en pos de representarnos de la manera más digna. Normalmente, lo que más se piensa, porque son días de mucho estrés, porque es una responsabilidad que muchas personas no lo ven, pero es una responsabilidad muy grande para nosotros como atletas llegar a representar al país. Tenemos que hacer un buen resultado para poder seguir, tenemos que hacer que la gente siga creyendo en nosotros, que las instituciones sigan creyendo en el deporte. Es un gran trabajo y es una gran responsabilidad que nosotros como deportistas asumimos. En mi caso, me siento sumamente comprometido con el país en estar bien siempre en el deporte y más específicamente en el ciclismo de montaña. Y normalmente a ese nivel, lo que se piensa es en el país, lo que se piensa en el país, desde después de ahí, mi familia, mis amigos, el pueblo, Buenos Aires, Pérez, San José de Cartago, todos los lugares del país, empieza uno a pensar y principalmente la gente que más lo apoya a uno. Que para esos días uno recibe mensajes de apoyo, que es muy importante. ¿Ha pensado en algún momento en competir a nivel de Vuelta a Costa Rica, ciclismo de asfalto, o usted se especializa únicamente en el mountain bike, André? Bueno, para este año teníamos proyectado correr la Vuelta a Costa Rica, en diciembre. Era algo que desde el principio de año lo habíamos hablado y todo estaba en pie de correr la Vuelta a Costa Rica. Pero al reconocer el circuito de los Juegos Olímpicos y ver que era muy técnico, tomamos una decisión que es no participar en la Vuelta a Costa Rica, ni tampoco estar en la Ruta de los Conquistadores y totalmente parar ya de todo tipo de actividad en este momento. Ahorita estoy de vacaciones, solamente vengo a esta actividad, a ser parte de la actividad y las vacaciones mías serán hasta prácticamente, me quedan como 15 días más. Después de ahí lo que hago es hacer gimnasio y totalmente entrenos, específicamente para el circuito de los Juegos Olímpicos. ¿Para cuándo está previsto que se efectúe en los Juegos Olímpicos, André? Para el día, creo que es 20 de julio. 20 de julio de 2016. 20 de julio de 2016. Bueno, amigos de Todo Deporte Noticias, pues ahí tienen, estas son las palabras de André Fonseca, este bonaerense que nos llena de orgullos a los generaleños y a todos los costarricenses, dejando en lo más alto el nombre de nuestro país. Seguimos con más de Todo Deporte Noticias.